El entrenador de Alebrijes de Oaxaca, Mario García Coballes, se siente contento por el accionar de su equipo. No está satisfecho con los resultados y en desacuerdo con el arbitraje. Nos encontramos con el profesor Mario García Coballes, entrenador de Alebrijes de Oaxaca. Profesor, una semana bastante pesada, dos partidos contra el mismo rival. Resultados diferentes, se gana en Copa y se pierde en Lío. Sí, bueno, resultados diferentes, pero funcionamiento, creo que fue en ascenso, ¿no? Creo que es mejor el segundo partido que perdemos que el primero, es increíble. Pero el fútbol es así, hay que ser contundentes y simplemente hay que tomar lo bueno que es que el equipo mantiene en funcionamiento. Hay que aprender de lo doloroso que fue el segundo partido y a pesar de dar un gran partido de los muchachos, no llevarse nada es muy doloroso, pero bueno, hay que hacernos fuertes. Buscábamos más la liga que incluso lo de la Copa y por eso yo creo que jugamos mucho mejor el segundo partido, el de liga. Y aprender, no puedes equivocarte con tres equipos porque aprovechan tus errores y nos cuesta caro, pero bueno, es parte de esto, es un juego de acierto y error. Lo que tenemos que hacer es buscar, proliferar más los aciertos y más las oportunidades de acierto y minimizar los errores porque además los minimizamos ante un equipo muy fuerte. Entonces no queda otra que trabar y reconocer el esfuerzo y el trabajo que están haciendo los muchachos. Con imágenes de Omar Pérez para MVM Deportes, Jair Toledo.